Desde hace tres administraciones municipales habitantes del fraccionamiento centenario en Chetumal han gestionado inútilmente la sustitución de fotoceldas, pues debido al deficiente equipo que tienen, se han quemado más de 160 luminarias que los propios colonos tienen que comprar constantemente. El problema que tenemos son las luminarias, ya ha sido reportado muchas veces a municipio, pero pues no nos han hecho caso. Ya son tres presidentes municipales que se le hace la petición y no nos hacen caso. Tenemos aproximadamente como 162 luminarias que no están funcionando. Se han organizado para sustituir las luminarias, pero es un cuento de nunca acabar. Una vez lo compusimos, nos pusimos de acuerdo todos los vecinos y ayuntamiento nada más nos prestó lo que fue la maquinaria y su personal, pero pues como las fotoceldas dicen ellos que no tienen, entonces lo que hicieron fue que se quemaron las lámparas y ya no tardaron para nada, solo nos tarda aproximadamente como unos entre seis o siete meses. Temen por el riesgo que corren sus familias. Otra vez estamos a oscuras, pues arriesgándonos a que pues entren ladrones ahí o por las muchachitas que salen de la escuela tarde y pues llegan a su casa y está todo oscura, un lado a que también tenemos mucha maleza alrededor. Los ladrones se guardan en la oscuridad, no se guardan en la luz. Para Notivision, Rosy Dorado.